¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Negolas, un fuente confiable de COD Mobile para mangos y pobres y en esta ocasión estamos de vuelta con una nueva configuración y en esta ocasión nuestra primera ametralladora ligera Muy bien amigos, pues como ya lo vieron tenemos en esta ocasión la M4LGBTMSL que en este caso viene en el pase de batalla y viene con un nuevo accesorio para desbloquear en este caso la recarga ligera de 40 balas que va a ser uno de nuestros accesorios fundamentales en esta clase Ok, vamos a comenzar con nuestro primer accesorio en esta arma que será un cañón corto de MIP ya que nos vamos a concentrar muchísimo en este caso en la movilidad ya que el daño y la precisión de esta arma es muy bueno entonces le agregamos este cañón corto de MIP para que tengamos un tiempo de apuntado pues mucho más rápido al igual que con nuestro segundo accesorio que será el accesorio de 5 lata que nos brindará mayor tiempo de apuntado y también de movimiento con esta arma pesada que de por sí normalmente es muy lenta al momento de movernos por el mapa vamos con nuestro tercer accesorio que ya saben es un láser táctico OWC que como ya saben es para aumentar el apuntado y también de reducir la dispersión de las balas y después vamos con nuestra recarga ligera de 40 balas que en este caso amigos nos quita prácticamente 60 balas porque el cartucho normal es de 100 pero nos ayuda a recargar más rápido, a movernos más rápido por el mapa y también apuntar mucho más rápido entonces le vamos a agregar este y por último pues un adhesivo de empuñadura punteado igualmente para aumentar aún más si ya estábamos rápidos ahora con ese más todavía el tiempo de apuntado y también la velocidad que tardas en volver a correr después de apuntar ok amigos ahora sí vamos a probarla en una partidita igualada Música excelente amigos vamos a ver qué tal nos va nos tocó un punto caliente en fighting range así que ay perra cola empezamos como siempre perdiendo y contra mis nemesis y vamos a regalarle otra kill como no vamos a regalarle otra kill nos pasamos por acá y amigos es impresionante la velocidad y cadencia que tiene esta arma con estos accesorios vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos ahí está venga ay perro cochino no te vi ok vámonos ahí está arriba no me da tiempo sí sí vámonos 2 ya la están cambiando la quieren cambiar ahí que la campe yo me voy 3, 2, 1 Venga Recargamos Vienen por acá No No, me atreve Uf, muerto Ahí está el otro Muerto Ay, perro cochino Vámonos No, 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 no Te voy a hacer el juego Gracias Vienen de este lado Vienen acá No lo veo Se tripó Buena, 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 buena Espérate Asistencia No pasa nada Nos ponemos por aquí Esperamos Hijos de su madre No se salgan Muerto Perro, ya nos sacamos el Predator Muerto Queda otro, creo, eh Queda otro, sí Ah, me mato Perfecto Pero fíjense amigos Qué facilidad Con la que nos chingamos Esas kills Y con la que nos matan En esta Vámonos 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 pues Vámonos pues Por favor amigos Casi muerto No se murió No Me mató Venga 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 Equipo Eso Ya está ahí Ya está ahí Ya está ahí Qué buena Hijo de la Va, 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 va Nos vamos, nos vamos Nos vamos Ahora vamos a la casita Esta, ¿no? Ok Pasamos por aquí Aquí de seguro hay alguien No Casi está aquí arriba No, 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 no Muerto Qué buena es amigos Chin, 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 chin Aquí viene alguien Ahí estamos Qué control, eh Qué control Vámonos Nos pasamos por aquí Aguas con ese, güey No está nada Mátalo Güey Ahí está Buen amigo, buen amigo Cuidado No se muere Venga, venga, venga Nos pasamos por aquí A ver ¿Dónde están hijos de su mamá? Ah, aquí estás Uh, uh A través de la pared Chingada Va, 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 va Vámonos Al nuevo punto No, no se murió, güey Changa Tu madre Nada Aquí estamos Ya, 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 ya Tírate Eso No veo a nadie No veo a nadie ¿Por atrás? ¿Dónde estás? Ah, estaba aquí arriba No lo vi Venga, 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 venga Venga, equipo Tengo el predato Por si nos quieren quitar El puntito Ahorita Ah, maldito Ya me estaba esperando Ahí Órale, va A su casa Jóvenes A su casa Pasamos por aquí No hay nadie Y de seguro Viene alguien Es más que seguro Está, vámonos Uh Ahí está el otro Asistencia Vámonos Ya la tenemos ganada Ya la tenemos ganada Amigos Venga, solamente es Mantener este último punto Y se acabó ¡No, hombre! Va que va, va que va Listo Ya estamos a prácticamente nada Ya tengo alguien atrás ¿Cómo me respawné? Un atrás Listo Vámonos No, yo quería la killcam Y pues nada, amigos Por aquí lo vamos a dejar En esta ocasión Ya lo vieron Es una clase muy rápida Y muy precisa Ya que tenemos la ventaja De que Pues la metralladora ligera Tiene muy buen daño Y también muy buena precisión Además de la cadencia Espero que la prueben, amigos Espero que les funcione Y ya saben No olviden pucharle Al botoncito de like Suscribirse Y compartir con sus amigos Por ahora Esto sería todo Yo soy Negolas Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!